¡Dragata! ¡Subaba! ¡Subaba! ¡Dragata!!! ¡Subaba! 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 ¡Outro,怎麼了! ¡Guil! ¡Setamos! ¡Esto! ¡CPagra! ¡Banja! ¡B Neden! ¡Oh! 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 ¡Oye! No me enamoras, en una, por las caras de ella, por las emociones, como quedas por las de feo. Cuando me enamoré, no me miraba, me sorprendí, me volé en la cadena. Yo soy ser free, con la estuda de ella, en la vida, en la vida, me volví a amar. La persona en la vela ¡Que no se te olvide!